¿Qué estará pensando el Firulais? Ve la cara de idiota que tiene De seguro que lo estoy todo baboso el coronavirus Ve, va a estar todo asustado el perro ¿Qué es lo que está tramando este gato? Estamos calladitos Están dando ganas de pegarle un sopapón para que deje de estar pensando en cosas malas Según él cree que no lo estoy viendo ¡Ah, te atreviste! A ver Firulais, te voy a tener que pegarle un sopapón ¡Es por tu bien! ¿Por qué se va a tantear costumar? ¿Qué tantea que yo voy a hacer? Es que no tengo sentidos perrunos La semana pasada llegó de Italia ¿De Italia? Lo más probable es que dé positivo ¡Ay, malamente fui! ¡Ay, pero quería andar de lo suyo para fotos de Instagram! ¿Cómo contesto esto, un güey? Si tan solo tuviera manos de un humano ¡Aviéntalo para abajo, hombre! ¡Se va a contestar solo! Vamos a escuchar el mensaje ¡Habberlo dicho antes! ¡Bueno! Lamento, señor Yo positivo de coronavirus, gata pelusa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Positivo? ¡Vámonos! 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 ¿Ya nos cargó? ¡Ah, escuela! ¡Ya me cayó toda la baba! ¡Mamá! ¡Me cayó! ¡Una guata del gato peluso! ¡Esto jugó! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerda quién fue el último que tocó? Pues... A... A... José... René... A... 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 A...